Muy buenas noches amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punto icono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y mocibustión para la medicina natural siguiendo con el programa de medicina tradicional china les informamos que estamos impartiendo los cursos profesionales de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y mocibustión la duración del curso son cinco años también estamos dando cursos de masaje energético el masaje energético se enseñarán los 365 puntos más importante la acupuntura se enseñarán los 14 meridianos que nosotros enseñamos punto por punto nombre y profundidad y sus patologías enseñaremos el diagnóstico a través de la forma de la lengua a través de los colores de la saburra de la lengua a través la pulsología enseñaremos el diagnóstico de los cinco elementos madera fuego tierra metal y agua masaje con la cuchara masaje de ventosa masaje con la taza de tomar café masaje de fuego masaje de los huevos masajes con la mano dígito presión el curso de masaje energético tres años en final a final del curso se entregarán los diplomas en punta cana en un hotel cinco estrellas donde estaremos todos nosotros en final del curso de masaje y de acupuntura si usted es tan interesado por favor mande su mensaje a nuestro correo electrónico a nuestro whatsapp a nuestro sky a nuestro beaver vale vale bien seguimos en la calle nicolás de obando número 200b segunda y tercera planta está la principal de la academia superior de medicina tradicional china calle nicolás de obando número 200b segunda y tercera planta con el profesor o los profesores pedro william rojas y un servidor quien le habla severino antonio saldaña de león director y fundador de la primera academia superior de medicina tradicional china en el caribe madrid bulgaria colombia etc etc bien siguiendo con el programa de medicina tradicional china dice así mensaje hemos recibido hoy lunes día 2 del mes hemos recibido 832 mensajes es decir que tenemos programas para ratos seguimos dice el maestro severino veo su programa todos los días quiero saber si tiene algún punto para afecciones para afecciones cerebrales somos de inglaterra pero hablamos español muy bien muy bien eso me gusta aquí están los idiomas más importantes que el español bien el inglés el chino eso eso es el otro idioma más importante que hay que estudiarlo bien seguimos bueno si nosotros tenemos para afecciones cerebrales la persona de inglaterra tenemos el punto 20 de vesícula biliar se llama fonchi y fonchi y fonchi y y tenemos el 36 de estómago para tonificar alquiglobal vale FUSANLI 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 punto 36 de estómago ese punto sirve para eliminar el viento libera el calor libera el calor libera el calor aclara la vista y trata los oídos aparte de eso eh vale vale seguimos bien dice maestro severino seguimos tu programa todos los días en hora buena maestro por su programa mis hijas y los vecinos vemos tu programa y lo pasamos muy bien eres muy gracioso y muy simpático vaya por dios muchas gracias a ustedes por decirme esas cosas tan bellas me pongo rojizo rojizo cuando me dicen cosas tan hermosas pero mi pregunta es la siguiente me puede explicar sobre la aguja con veneno de escorpión que cuando usted lo explicó lo explicó muy rápido y no pude entenderlo porque todavía yo no domino bien el español puede explicarlo más despacio por favor y muchas gracias maestro bueno vamos de una aguja esta es una aguja veneno de escorpión nosotros vamos a coger un litro de agua destilada bien hervida bien limpia y con un gotero vamos a echarle una gotita pequeña del veneno del escorpión el escorpión que nosotros vamos a utilizar es un escorpión que son pequeños que no son negros rojizos grande como el demonio la pinza grande esos son criminales esos matan al paciente y si usted se carga al paciente a mi me va a dar mucha pena porque porque el paciente se va ahí con una deuda de no verle pagar a usted pagarle lo que le debe por el tratamiento porque usted se lo cargó por eso que hay que coger del pequeño del escorpión pequeño que no sea negro ni rojizo ni grandote que sean pequeños la pinza pequeña ese vamos a traer veneno lo vamos a acumular en un vaso en un bote de cristal y con un gotero sacamos una gotita porque hay un gotero que tiene una gota muy grande ese no de la pequeña y ponemos la aguja mojarla chispotear que hay sin mojar la punta de la aguja y colocarla en el punto cielo porque hemos dicho que hay este nivel cielo, hombre y tierra tenemos que tener hielo por cualquier reacción se pone hielo porque el frio condensa paraliza la circulación del veneno ¿está claro? está claro bien, entonces lo dejan media hora si usted ve la reacción ¿no? normal el segundo día a nivel de hombre el tercer día a nivel tierra esas son las tres profundidades se observa el paciente hemos visto que esa cantidad no le hace daño entonces ya nosotros comenzamos a a mover la aguja dale la forma de tonificación si vamos a tonificar ¿está claro? está claro para tonificar se coloca la aguja se penetra penetramos con la aguja bruscamente y levantamos lentamente ¿ves? eso se llama tonificar ¿ves? eso es tonificar si vamos a desarrollar la técnica de dispersión hacemos esto es al revés observen la colocamos a nivel cielo vamos a dispersar ¿eh? se baja lento y procedemos a subir la compresión eso es bombeando o atrayendo el key hacia arriba ¡fuf! 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 eso es dispersal y tonificar es lo contrario ¿está claro? está claro muy bien bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa señores en tres minutos regresamos con el permiso de usted me voy a tomar un poco de pis para la digestión pesada ¿vale? hasta ahora en tres minutos regresamos no cambien de canal que me puedo enfadar con ustedes hemos venido para estar con ustedes así que no cambien de canal ¡chao!